Bajas temperaturas en la mayor parte del país, en el norte, desde el jueves se han presentado nevadas y caída de agua nieve. En Coahuila, esto provocó que cientos de automovilistas, pues hayan quedado varados, llevan más de 40 horas varados en la carretera 57, a la altura del municipio de Arteaga, debido a nieve en el asfalto. Vean esto. Cientos de transportistas y automovilistas continúan varados desde la noche del jueves, sobre la carretera 57, en el tramo La Carbonera, Huachichil, en el municipio de Arteaga, Coahuila, debido a la presencia de nieve en la carpeta asfáltica. Raúl salió de Charlotte, Carolina, el pasado miércoles. Su intención era llegar a Querétaro, su tierra natal. Sin embargo, la intensa nevada que cayó en esta región le impidió llegar a su destino. La carretera se cerró desde la noche del pasado jueves y él y su familia se quedaron varados. Está duro, brillazos y nada, cobija ni nada. Pues traemos cobijas, pero como traemos muchas cosas, traemos todo tapado, se nos echa a perder todo lo que traemos. Son ya más de 40 horas que Raúl, al igual que muchos camioneros, familias completas, han tenido que permanecer dentro de sus vehículos. Pasa la gente, así los federales, pero no nos preguntan quiénes necesitamos ni nada. La verdad nadie nos ha dicho nada ni nada. ¿De dónde viene? Ante la necesidad de alimentos, el propietario de una refaccionaria decidió cerrar su negocio y ponerse a asar carne para venderle a quienes se mantienen atrapados en la carretera. Pero no solo la carretera 57 se encuentra cerrada la circulación. También la carretera libre de Monterrey a Saltillo lleva más de 16 horas cerrada a la circulación y cientos de vehículos se encuentran varados. En tanto, la carretera Monterrey-Nuevo Laredo fue reabierta a la circulación desde la tarde-noche de ayer viernes. Sin embargo, la circulación es sumamente lenta y el tráfico intenso.